Saludos niños y niñas, es que sois tan bonitos cositas lindas, hay que os como abocaos y de eso al vídeo de bocaos. Empezamos dibujando las marcas de los dientes con un lápiz rojizo. Sí, a veces gruño, soy un poco bicha. Acabamos de definirlas con blanco. Aplicaremos colodium un par o tres de capas sobre cada una de las dentelladas y veremos como la piel se hunde. Podemos usar dermawax para exagerar un poco más la profundidad del mordisco y crear la sensación de una piel levantada. Como siempre la vaselina nos ayudará a integrarlo con la piel. Polvos y a darle colorcito. Podéis hacerlo con sombras, pero yo os recomiendo estos grasos que van de maravilla y se trabaja todavía más rápido. Granate en el interior de cada dentellada. Un poco de violeta. Crearemos un moretón alrededor de la mordedura aplicando amarillo, violeta y azul. A toquecitos. Y como elemento indispensable, la sangre. Con la sangre. Puedes crear varios efectos. Dejarla tal cual como si estuviera más coagulada y seca. O mojar la herida y dejar que se desparrame un poco. Y ya podéis decir que estáis tan buenos que no se han podido resistir a hincaros el diente. Y adiós. O algo. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, comparte, comenta y suscríbete si corre sangre por tus venas.